Es difícil de decir a priori, pero lo que sí que es cierto es que el sistema es prácticamente proporcional puro. Y también es cierto que yo creo que una mirada a las encuestas que había desde hace unas semanas y desde hace unos meses, desde hace ya bastante tiempo, nos obligaban a mover el tablero, porque digamos que sí que es cierto que había una posible mayoría de las tres derechas, más allá de los pactos electorales que pudiera haber. No de ahora, sino desde hace tiempo. Y eso de alguna manera, yo creo que tanto el Partido Socialista como nosotros, como los factores, nos tienen que hacer reflexionar y intentar movernos y intentar crecer.